La vida que vivo yo No más la traigo prestada Y el día en que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día en que se me acabe Ya no volverá jamás ¿De qué sirve ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Un saludo con mi compa Agustino De Tabasula Durango Y Chivo que tenga sed Que le brinque a charco compa La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día en que se me acabe Ya no volverá jamás ¿De qué sirve ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar